Música En esta oportunidad nos encontramos aquí en la calle Tercera con Carrera Octava en este edificio donde está ubicado el juzgado y la fiscalía donde estamos instalando hoy también la oficina de la Sijín local la cual va a operar con dos unidades nos encontramos en compañía del comandante del distrito número 7 al cual está escrito este municipio, el mayor Wilson Montañez y con el sargento Andrés Barona encargado de la Sijín en el distrito, con jurisdicción en Villarrica esperamos que esta acción, al igual que la llegada de la fiscalía estemos completando todo el aparato judicial local para que podamos tener mayor efectividad, mejores resultados frente a lo que está percibiendo la comunidad en términos de seguridad decirle mayor que cuente con la administración municipal que tenemos que cogernos de la mano y articular acciones para que podamos salir adelante con todo este flagelo que nos está atacando Villarrica ha sido un municipio de paz, un municipio tranquilo pero en los últimos tiempos todos sabemos que ha habido una turbulencia que con la ayuda del Todopoderoso vamos a ir superando poco a poco todas estas cosas hacían falta agradecerle también a la doctora Lía, a la secretaria de gobierno porque le ha puesto mucho empeño a que estemos completos todos los que tenemos que ver con la seguridad, la paz y la convivencia aquí en Villarrica dentro de las cosas y los elementos que necesita la Sijín para poder funcionar pues está todo el tema de mobiliario que va a llegar en los próximos días pero también les hemos hecho entrega o le estamos haciendo entrega hoy de una motocicleta para que puedan tener como desplazarse a realizar las diferentes actividades dentro de esas acciones también hemos podido avanzar con el Ejército Nacional en gestionar que nos puedan instalar aquí en nuestro municipio una base para atender los cuatro municipios de la zona plana Villarrica, Puerto, Padilla y Huachené estamos articulando con el Ejército ya la materialización de esta base en el entendido de que ya el Consejo Municipal nos dio la aprobación mediante acuerdo para que se pueda establecer en la finca Guaymaral dicho procedimiento bueno agradecemos a la Administración Municipal de Villarrica que nos haya apoyado con el tema logístico mobiliario para la instalación de una comisión de nuestra Policía Judicial en este municipio también de paso agradecemos la movilidad que nos están generando para que nuestros hombres puedan hacer su trabajo por la jurisdicción de este municipio decirle a los habitantes de Villarrica que estamos integrados la Alcaldía Municipal la Policía Nacional para hacer todos un frente común para dejar de este municipio un remanso de paz como lo fue en sus mejores tiempos la integralidad que tenemos hoy en día entre las instituciones también vale la pena resaltarlo porque tenemos una interacción muy buena entre las autoridades locales la Fiscalía en la rama judicial y nuestra Policía Nacional bueno estamos aquí en la estación de policía del municipio de Villarrica Cauca haciendo entrega de los elementos que constituyen el Centro Estratégico de Información Policial para el buen funcionamiento de la estación y el manejo de toda la estadística y las comunicaciones estos elementos son pantalla electrónica televisor, video bin, equipo de sonido cámara, computador, impresora sillas, mesas, carpa porque sabemos y estamos convencidos de que si le entregamos las herramientas a la policía van a tener la posibilidad de hacer un mejor trabajo de ser mucho más efectivo en el ejercicio policial esperamos que estos elementos pues se cuiden para el beneficio de toda la comunidad y que le quede a ustedes mucho más fácil hacer su trabajo para brindar unos mejores resultados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!